soltar y dejar ir. A veces en la vida quizá hay personas que son importantes en tu vida. Quizá tú quieres tanto a una persona y soportas todo por ella. Y aunque sí es cierto que cuando amas a alguien, lo harás todo y lo soportarás todo. Pero quizá lo estés haciendo por una persona que no vale la pena. Una persona que no te ama. Quizá estés acabando tu vida por salvar algo que no tiene futuro. Quizá a esa persona ya no le interesas y no quieres aceptarlo. Quizá lo estás dando todo. Quizá te estás acabando la vida por una persona que no te quiere. Y quizá esto sea por lo que están pasando muchas personas en este momento. Quizá tú seas una de esas personas. Y en ese momento una persona no puede saber si lo que está haciendo o lo que está soportando va a valer la pena. Pero quizá otras personas sea que simplemente no quieren verlo ni aceptarlo. Pero creo que es muy evidente cuando una persona ha dejado de quererte. Cuando la falta de interés se comienza a manifestar. Cuando aquella persona que te decía que te amaba comienza a tratarte con desprecio o te ignora. Que tiene tiempo para otras cosas, pero no para ti. Cuando te hace sentir mal y no acepta sus errores. Todas esas son señales de que esa persona ya ha perdido el interés en ti y ya no te quiere. Quizá a pesar de saber todo eso, tú sigas aferrándote a querer estar a su lado. Con esto solo lograrás destruirte internamente. Quizá vas a reír un día, pero llorarás bien. No aceptes ser el juguete de nadie. Pues si a pesar de saber que a esa persona no le importas, tú sigues ahí, entonces te estás fallando a ti mismo. Serás infeliz por toda tu vida. Recuerda, es mejor soltar y dejar ir. Solo tienes que abrir los ojos y darte cuenta. Tienes que ver que ya ha sido suficiente. Ya lo has entregado todo y demostrado todo y simplemente a esa persona ya no le importas. Tú no mereces estar con alguien que te quiere a medias. Tú mereces mucho más que eso. Debes entender que si te quedas ahí, aferrado a una persona que no te quiere, solo te destruirás. Terminarás perdiendo mucho. Lo darás todo quedándote sin nada. Recuerda, debes aprender a soltar y dejar ir. Pero sobre todo, debes aprender a valorarte. No entregues toda tu vida a alguien que no la merece. En la vida habrá personas que no te van a amar como tú lo mereces. Habrá personas que no van a darte lo mismo que tú das. Hoy debes aprender a aceptar y a superar las cosas. Si alguien ya no te quiere, no te aferres. Asúmelo y aléjate. Ya en tu vida vendrán tiempos mejores. Y también llegarán personas mejores. Suelta y deja ir. Y permite que la paz llegue a tu vida. Los malos momentos o las personas forman parte de tu proceso de transformación. Solo tienes que soltar y dejar ir.